Sin considerar que se les da más facilidades a los jóvenes para que acudan a los antros o discotecas, se amplía el toque de queda a partir del 15 de octubre, sea desde las 2 de la madrugada hasta las 4. Normas dictadas por el Estado sin medir las consecuencias, con el fin de buscar la reactivación refiere el prefecto del Cusco, Julio Janko. Un poquito más, hay dos horas de toque de queda de 2 a 4 de la mañana y viendo la posibilidad de que se reactive algunas actividades, pero no las discotecas, todavía no están permitidas en este decreto y tenemos que continuar. Los gobiernos locales tienen la potestad de hacer regular, fiscalizar este tipo de actividades que no están permitidas. Sé que esta hora más invita a que las actividades nocturnas se sigan abriendo, se sigan prolongando hasta las 2 de la mañana. Entonces, el gobierno local tiene que poner un poquito más de fuerza ahí para hacer el trabajo de fiscalización. normas como que las personas de 45 a más años deben contar con las dos dosis de vacunación para viajar. De no ser así, serán sancionados, medidas que deberán hacerse cumplir bajo los operativos. Normas como este también deben dictarse para los menores que no acuden a los centros de vacunación a pesar que existen vacunas. Siendo lamentable su actitud de estos jóvenes, quienes no van a inocularse, por lo que los centros de vacunación se hallan sin personas. Hay otras cosas que podemos resaltar en estas normas, por ejemplo, personas de 45 años a más no pueden viajar ya a nivel interpronencial si es que no cuentan con las dos dosis. Entonces, es una forma de ajustar a nuestros concidadanos que no están pensando vacunarse, tampoco lo quieren hacer por N motivos y tienen que ser responsables. No solamente pensar en ellos, sino pensar en la colectividad porque la vacuna sí ayuda a que no podamos contagiar. Nos habla de la interprovincial, que o sea, si yo quiero viajar a la provincia de la Convención, tengo que tener las dos vacunas. Por supuesto que sí, si no las tienes, no viajas y la multa cae a las empresas de transporte. Las empresas de transporte. Las empresas de transporte. Ahora los convenios locales. Hacemos los operativos. Hacemos los operativos en medio camino o al salir o a la llegada. Y si hay algún pasajero que no tiene ninguna vacuna, lamentablemente el que va a pagar Plato, es la empresa de transporte. Hasta podría perder la licencia de circulación. Bueno, hay tantas cosas de sanciones, así que lo esperemos hoy y seamos un poquito más responsables y vayamos a inocular con estas vacunas. Lo mismo debería darse una norma para también los jóvenes, ¿no? Porque ellos también le están acudiendo a las vacunas, por ejemplo, de 20, tanto que ha elegido. Sí, mira, no sé si se han dado una vuelta por los centros de vacunación. Hoy día está programado de 20 a 29 años para los jovencitos, pero lamentablemente está en silencio, no van. Y eso es una preocupación para los jóvenes. Jóvenes, en un momento también la condición va a ser de que si quieren ir a algún centro de eventos, a algunas reuniones sociales, las vacunas en un momento van a ser requisitos indispensables para que puedan ingresar. No porque yo lo diga, sino hay experiencias a nivel internacional. Ese es el común denominador. Para los partidos de fútbol, los vacunados. Para las discotecas o eventos sociales, los vacunados a nivel internacional. Lo mismo, imagino que se va a aterrizar en algunas normas y flexibilizaciones.